Cuando parecía que era imposible que el precio de la luz se superara, se vuelve a llegar a un nuevo máximo histórico. Este miércoles el precio por megavatio hora será de media de 172 euros. Qué horrible porque vamos, es que ya solo vamos a vivir para apagar luz. Llegar a final de mes con la luz va a ser ya nuestro único objetivo. Que es demasiado y no es el momento. La hora más cara se registrará de 9 a 10 de la noche donde se alcanzarán los 180 euros. En los últimos meses no ha dejado de aumentar la factura y mañana alcanzará los 188,18 euros. Vengo ahora mismo del banco y he visto lo que me han cargado de luz este mes. 159 euros cuando en realidad yo estaba pagando 80. Está este verano también en la playa y aquí hemos pagado también un montón sin estar utilizando la casa y la luz ni nada. Y es prácticamente imposible encontrar un momento hoy día que sea económico. Que yo el domingo creía que era más económica, pero resulta que no, que seguimos para arriba y hice comida para cuatro días. ¿Tú te crees que se puede vivir así? El Consejo de Ministros aprobó ayer un real decreto ley por el que esperan reducir la factura de la luz un 22% limitando los beneficios de las eléctricas. A pesar de ello, la desconfianza en la calle no cesa. No me fío un pelo. Las eléctricas, que se conciencia un poquito más. Yo no lo sé de quién es la culpa, de verdad, del consumidor, ¿no? No le echen la culpa al uno ni al otro. Son iguales todos. Ninguno hace nada por nadie. Un nuevo plan de choque para abaratar el precio de la factura de la luz, que para los ciudadanos aseguran, sigue siendo insuficiente. Un nuevo plan de choque para abaratar el precio de la luz,